Muchas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación, y por supuesto agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidos, bienvenidas a esta contramañanera desde aquí desde el Senado de la República, la casa de la oposición. Antes de empezar, déjenme decirles que acudí la semana pasada a la Huasteca Potosina, acompañando al diputado Santiago Crill, y nos fue extraordinariamente, y mucha gente nos decía que ven estas contramañaneras, así es que qué gusto, qué gusto recibirlos aquí en este espacio. Ahora sí, hablemos de lo que se vivió el día de ayer en el Estado de México. Fue claramente una elección de Estado. Palacio Nacional, los gobernadores morenistas, y todo el aparato del gobierno federal, trabajaron para que ilegalmente estuvieran favoreciendo a Delfina Gómez. De forma descarada, yo diría impune, el gobierno federal se metió en la elección de la gubernatura del Estado de México. Desplegaron a los servidores públicos encargados de los programas sociales para condicionar a los beneficiarios el voto a cambio, por supuesto, de que este voto fuera para Morena. Desde el día uno de la campaña no hubo piso parejo, eso es real, porque los recursos se destinaron tanto por parte de los gobernadores como del propio presidente de la república, quien por cierto, parecía más el coordinador de campaña de Delfina Gómez que presidente de este país. Generaron que la candidata de la alianza opositora pues no pudiera competir bajo las mismas condiciones. Hicieron todo lo posible para desequilibrar la balanza y generar inequidad en la contienda. No cabe duda que Morena son corruptos. No les bastó con cobijar a la señora Delfina Gómez y en cubrir los escándalos del cobro de diezmos a los trabajadores de Texcoco. También ocultaron los ochocientos treinta millones de pesos que se desviaron cuando Delfina Gómez era la titular de la CEP. Fue un proceso electoral manchado porque los operadores de los gobernadores, como por ejemplo Claudia Hashemab, pues entraron con todo a los municipios del Estado de México a cometer un montón de irregularidades. Hubo coacción de voto, entraron a las casillas a votar armados, hubo presencia de golpeadores y movilizadores, incluso se amenazó a los trabajadores de los municipios. Claramente mostraron su peor rostro, el rostro de la corrupción y de la mentira. Con todo el poder de Palacio Nacional, de la propia presidencia de la república, de los gobernadores corruptos de Morena, con toda la propaganda, con todas las mentiras en los spots, es más, incluso con todas las encuestas falseadas, aún así, solamente la diferencia fue de ocho puntos. Es claro, es claro que en la oposición podremos ganar en dos mil veinticuatro. Las encuestas se equivocaron. Morena mintió con spots diciendo que tenía más de veinte puntos de ventaja. Todo eso era falso. Hoy México tiene algo claro. La oposición debe unirse para detener a Morena. Soy públicamente aliancista y a todos los partidos de oposición nos obliga un deber ético para detener al populismo y a la destrucción que Morena esté generando. Salvar a México de estos gobiernos es obligado para nosotros en la oposición. Como partido político cumplimos en el Estado de México y ahí están los números. El pan es el opositor más grande en este país. Felicidades a Manolo Jiménez por su triunfo en Coahuila. A la señora Delfina Gómez le deseo que tenga una buena administración, que no les quite el diezmo a sus empleados, que se rodee de personas con capacidad y que no copie la forma de gobernar del Palacio Nacional. Porque esa forma de gobierno que hace López Obrador genera pobreza, violencia y corrupción. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.